Hola y bienvenidas a aquellas personas que se han inscrito a este canal por aquellos videos que he hecho sobre figuras de Jurassic World Mattel. Esta vez tengo un contenido muy especial para ustedes. Esta vez voy a calificar otro tier list como de costumbre. Ya este canal se está haciendo de puros tier lists últimamente, pero es que han estado saliendo algunos interesantes que me gustaría haber comentado, pero bueno. Vamos a ir acomodando los mejores tiranosaurios que han salido a fecha de hoy de tiranosaurios de Jurassic World Mattel. Porque hay muchos muy buenos, otros regulares y otros muy malos, así que esta es una opinión totalmente sin subjetividad. Esta va a ser una opinión bastante personal. Así que no se me enojen o no se me alteren aquellas personas que digan, no, es que todas las figuras están muy buenas, todas están muy buenas. Ok, sí, el modelado está muy bonito, pero a mi parecer algunas poses, algunas figuras, algunas poses, algunas acciones que tienen algunos tiranosaurios dejan bastante que desear. Y no son bastante cómodos al momento de estar manipulando o estar usando estas figuras. Y también un poco la coloración y eso. Bueno, aquí voy a poner los tiranosaurios definitivos, los que para mí son, y repito una vez más, los que para mí son las mejores figuras de tiranosaurio que ha hecho Jurassic World Mattel. Y las siguientes que son buenas, regulares, que son bastante, pues, regulares y terribles. Las figuras más que no me han gustado personalmente de un tiranosaurio que ha hecho Mattel hasta la vez. Pero bueno, comencemos con el primero que está. Es una figura bastante escasa que yo casi no he visto en tiendas, ni tampoco en ventas, ya que tiene una figura de un mercenario dentro de la película de Jurassic World. Alien Kingdom, creo que fue de los primeros sets que lograron sacar. Junto con otra cosa que aquí no distingo muy bien, voy a poner un video en pantalla de cómo es la figura esta especialmente, para que ustedes vean a detalle. Y juzguen especialmente. Así que, como figura base, el tiranosaurio es la figura de mandíbulas extremas. La primera figura que sacó, Jurassic World Mattel, en su línea Legacy Collection, junto donde lanzaron al Spinosaurus. Personalmente pienso que este es uno de los mejores velados de un tiranosaurio, con las mejores articulaciones también. Así que creo que este es el mismo, no hay mucha variante, ni coloraciones, ni movilidad. Simplemente este trae un accesorio extra. Simplemente por traer un accesorio extra y por ser una figura bastante rara, yo lo colocaré en definitivo. No recuerdo en qué momento la sacaron, creo que fue en el 2020 aproximadamente, cuando lanzaron el Tarposaurus, el Sarcosuchus y esas figuras. Pero bueno, este tiranosaurio me gustó la pose en la que viene, pero la acción en la que viene siempre con la boca abierta, la mandíbula abierta, la movilidad de la cola, que pues no está mal. Pero la postura que tiene me agrada, la coloración me agrada. Pero la articulación que tiene esta del cuello de girar la cabeza es algo que no me agrada mucho. Pero personalmente es un dinosaurio que yo catalogaría. Es una buena figura de tiranosaurio, así que yo la colocaré como bien. A pesar de que algunas cosas se me hacen un poco raras, pues por ejemplo las articulaciones, la pose está bien y esas cosas. Pienso que es una figura bastante poco más grande comparación de otras figuras, simplemente por la pose. Vamos con la versión Legacy Collection del Baby Rex de El Mundo Perdido. No está mal, precisamente las otras anteriores que han mostrado de Kenner, creo que si no me recuerdo. No me agrada, pero este tampoco me agrada mucho, así que ya lo ponen regular. Pero pues no está mal, es una buena figura del dinosaurio, pero la articulación que tiene en la mandíbula es algo que no me agrada. Esas articulaciones se ven un poco extrañas en estos dinosaurios. Bueno, en cualquier dinosaurio se ven un poco extrañas las articulaciones de la mano. Ahora, esta creo que es la versión más grande. ¿O es la versión grande? Creo que es la versión de mandíbulas extremas, obviamente de esta de Legacy Collection, pero simplemente de más normalizada. Es que no veo muy bien aquí a detalle. No sé, es que en la versión colosal acá están las versiones colosales. Pero bueno, si es esta misma versión, ok. Esta es la versión, pienso yo también, una de las versiones de fin. Las articulaciones que tiene esta figura la hacen bastante bien. Puede girar la cabeza sin que se le vea bastante rara. Tiene la acción de abrir y cerrar la boca en base a un botón que tiene por atrás del cuello las articulaciones de las patas y de la cola. No está nada mal esta figura. Aquí se repite este mismo moldeado de tiranosaurio. No más que este, no sé si es por la fotografía, pero creo que tienen la misma coloración. Simplemente que diferente empaque. Y que si simplemente me voy por el empaque, me gusta mucho más el empaquetado que tenían los Dino Rivals en su momento. Así que yo lo colocaré aquí. O sea, no lo colocaré más arriba porque es el mismo modelo. Lo simplemente cambian la caja, entonces van al mismo. Ahora, la figura Legacy Collection de Baby Rex junto con... Aquí tengo algunas cosas que decir porque el Baby Rex lo puse en regular. No se me hace una figura muy buena, pero pues se me hace bastante decente. Por otra parte, el tiranosaurio este es el mismo modelo de este tiranosaurio de mandíbula sexual. Y la coloración de este tiranosaurio no me agradó. Bastante X no representa para nada la coloración que tenía. Tal vez el Bull T-Rex de aquella segunda película de Jurassic Park. Cosa que hace mucho mejor las versiones de Kenner. La coloración de este tiranosaurio no me gusta, pero sí me gusta el molde y el tamaño que eligieron para esto. Pudieron haber elegido un tamaño un poco más grande para este tiranosaurio. Ya que este tiranosaurio, pues, sí es uno de los más grandes. Pero no sé por qué optaron por elegir el mismo tamaño del modelo de la figura de mandíbulas extremas. Que se me hace bastante sacado de onda el tamaño que eligieron para este tiranosaurio. Pudieron haber elegido otro, pero bueno. Por ser un paquetazo algo especial, también lo colocaré en... Bueno, hubiera estado más arriba por la coloración del tiranosaurio, pero bueno. Uno de los peores tiranosaurios que pienso que pudieron haber salido que es este tiranosaurio. No simplemente porque cambiaron el molde del tiranosaurio en sí. O sea, ya todo es diferente. Por ejemplo, el molde de las patas es un poco diferente. No tienen los mismos pliegues. El molde del cráneo, que es algo muy importante también para estas figuras, también lo cambiaron. La pose. Todo en este dinosaurio se ve muy mal. La coloración. Hasta el mismo plástico se me hace que bajaron un poco la calidad. Y es una figura que yo nunca la vi interesante ni por obtener, ni nada por el estilo. Entonces creo que sí es una de esas piezas que yo lo colocaría, pues, obviamente aquí mero abajo. Es obviamente mi opinión, si a ti te parece una buena figura. Pues ok, respeto totalmente tu opinión. Es totalmente válido. La mayoría de las figuras están muy bien hechas, pero pues, en mi opinión, pienso que está totalmente un bajón de calidad. La coloración me gusta, sí. Pero la articulación se me hace un poco incómoda. Yo lo pondré en rego. El tamaño sí, lo hicieron bastante grande, sí. Aceptaron el tamaño, pero la articulación se me hace un poco incómoda. Y la coloración también. El molde también del cráneo, también lo cambiaron. Es una variante diferente a lo que hemos visto, por ejemplo, en estas figuras. Ahora, este otro dinosaurio. Definitivamente también lo pondré aquí arriba. Lo único que tal vez no me gusta tanto de estas figuras, que todas son la misma, el mismo modelado. No más que diferentes empaquetados, diferente color y así. Es que el tamaño se me hace muy pequeño y es una opción más económica a considerar de las versiones más elaboradas que hay de otros tiranosaurios. Como este, por ejemplo. O estos de acá. Que están un poco más grandes a comparación de estos tiranosaurios. Pero ahora sigamos con este otro paquete que fue también muy extraño de encontrar de Battle Damage. Un tiranosaurio que tenía una rascadura por un lado. Y este que era un monolofosaurio. Yo lo estuve buscando y hasta la fecha no lo tengo todavía en mi colección. Es especial. Ninguna de sus variantes he conseguido. Pero este paquetazo, pues yo lo pondré en buen. Es el mismo modelado del tiranosaurio. Este simplemente con una variante de color. Trae la opción del monolofosaurio. Estoy considerando tal vez en ponerlo arriba porque el monolofosaurio se me hace cualquier cosa mejor figura que el baby rex. Pero el baby rex tiene más peso por ser un protagonista, un personaje secundario dentro de la saga de hace par que jurásico 2. Pero no sé. Así que ahora vamos con la versión Legacy Collection de mandíbulas externas. Obviamente lo pondré aquí arriba. Una pieza totalmente definitiva del tiranosaurio. A comparación de estas, pues simplemente también cambia el empaquetado. Pero la figura es la misma. Tiene las mismas movilidades. Ahora la versión Battle Damage de un tiranosaurio colosal. No está mal, yo me iría personalmente, pues me iría en bueno. Estas figuras colosales me llamaban la atención porque entre más grande sea una figura, mejor detalle le dan a las... Y como esta figura está bastante grande, creo que de largo mide casi el metro de largo. O creo que un poco menos, unos 70, 70, 80 centímetros de largo sí está bastante grande esta figura. Fue bastante costosa, pero yo no me pude conseguir de una de ellas. Así que con la primera figura que lanzó Jurassic World Mattel, que fue esta. El tiranosaurio colosal, el primero de todos creo. Yo también lo pondré aquí arriba. O sea, me hace una muy buena figura. Este y este son el mismo modelo. El mismo modelo, simplemente que este tiene una variante de que nomás le pintaron aquí. Un símbolo de que tuvo una herida o alguna batalla. Por eso el logo de Battle Damage. Una segunda versión otra vez de un tiranosaurio colosal. Creo que sí. Obviamente va a ir junto con este. Ahora una versión de Dino Rivals. Super colosal de tiranosaurio. ¿Cómo vendieron este tiranosaurio colosal por varias generaciones? Y este simplemente por ser el primero, lo colocaré aquí arriba. Pero bueno. Ahora el anatomic. El Rex anatomic. Este tiene creo que el mismo tamaño de esta figura. Este sí lo llegué a ver en tiendas. También fue muy raro. Y creo que muy poca gente lo tiene como coleccionista. Es una idea bastante interesante en la cual puedes desarmar tu dinosaurio. Y diseccionar cada parte de su cuerpo. Para que aprendas cuáles son los órganos internos que maneja este dinosaurio. La calidad de esta figura se me hace muy buena. Pero pues como está hecho como para desmembrarlo totalmente en su totalidad. Entonces no deja mucho a la imaginación. Lo cual puedes hacer con esta figura. No tiene muchas articulaciones tan interesantes. Como estas de acá. O estas de acá. Tiene la singularidad de que puede desarmarse para que pues internamente sobre él. A pesar de que no me llamó mucho la atención. Creo que tal vez por esa parte de desarmarlo y esas cosas lo pondré. Ahora. Este dinosaurio que fue el primer tiranosaurio también que lanzó Jurassic World Mate. A la salida de Jurassic World Fallen King. Este tiranosaurio también me llamó mucho la atención. Pero ya comparando no me gustó la pose. Pero el modelado sí me gustó bastante. Pero la pose y algunas movilidades que tenía este no me agradaron tanto. La coloración y el molde sí. Pero esas cosas no tanto. Así que me agradó mucho más que el molde. Por ejemplo de la cabeza, el cuerpo y las patas. Fueran muy parecidos a lo que vimos al tiranosaurio Rex. De Jurassic World Fallen King. Y con esto terminamos el Tire Lee. Mejores figuras de tiranosaurio de Jurassic World Mate. Pueden buscarlo y ustedes pueden hacer su propio Tire Lee. Y publicarlo pues en sus redes o en donde quieran. De hecho ya cuando terminé este video. No me percaté que faltaban todavía dos variantes de tiranosaurios. Que son bastante recientes. Que son el tiranosaurio Trash and the Bore. Y el tiranosaurus de la colección de Jonham. El último tiranosaurio es que salió más elaborado. El más elaborado de todos. Voy a hacer un comentario rápido sobre esos dinosaurios. Y es que el primer tiranosaurio que mencioné. El Trash and the Bore. Fue un... Definitivamente no me gustó a mí para nada. Porque cambiaron creo que totalmente el modelo del tiranosaurio base. Y las articulaciones y el modelado del cráneo. Es que tampoco me convence. Y bien hay algo que me convence. Que es la coloración que utilizaron para este dinosaurio. Definitivamente por parte del modelado. Que lo cambiaron totalmente diferente. No me agradó y se ve un poco extraño. Definitivamente si lo logras ver por enfrente y así. A pesar de estar correctamente en el tamaño de esta figura. Para hacerlo parecer que es un verdadero tiranosaurio de los verdaderamente grandes. Y no de las otras variantes que son un poco más chiquitos a comparación. En cuanto a la versión de Hamon Collection. Hay algunos pros y contras también. Pero definitivamente tiene más pros este tiranosaurio. Uno de los pros que tiene que yo le veo. Es que las articulaciones que tiene es algo que me agrada mucho. Me gustan a mí las figuras que sean totalmente articulables. Aunque especialmente en figuras como tiranosaurio se ven un poco extraños. Pero la coloración que también le dieron fue algo muy acertado. Totalmente fiel a lo que vimos al tiranosaurio de Jurassic Park. Tal vez del primer Jurassic Park del 93. Y aunque he escuchado por ahí que tienen algunos problemas de calidad con estas figuras. Ya que algunas articulaciones salen mal. O están mal puestos los ojos o algo por el luz. Pero definitivamente si considero que sea una muy buena figura. Para tener dentro de la colección de Jurassic World Mater. Pero bueno, esta fue para mí la mía. La definición de tantas figuras de tiranosaurio. Estas son para mí las mejores y las peores de todas. Pero bueno, con eso terminamos. He sido un poni verdoso. Y chido chido, mis vatos locos.